para ti cuando te llevas esto para la cocina y esto está bonito también para sacrificio rey para sacrificio lo sacrificaron hace años muchachos estamos en lo que pasa no pero siempre se comen y esto tú lo haces como el pavo como como el lechón de los asadores y ahora lo cogemos los fileteamos y lo ponemos de una manera que que estilla buenos días mundo buenos días puerto rico que lo que hay le diste gracias a dios en el día de hoy vale a tiempo yo te voy a enseñar más o menos lo que tenemos por aquí y el pavito que te está subiendo por aquí mira cómo termina ok porque yo hago hincapié en el pavo porque hay mucha gente que simplemente viene a comer pavo porque el pavito de aquí es otra cosa ok nosotros lo mantenemos de la forma en que se hace ya tuviste como estaba este jugosito y lo mantenemos siempre hubo software que sea generalmente tú sabes que generalmente el pavo es seco aquí tenemos el pollido más caro del mundo el lechoncito todavía no acaba de salir pero es que yo me tengo que ir y porque recuerden que mañana es la grabación de mi amanda en mayagüez y me da un piel desde ya porque esa gente se le ocurrió hacer una grabación a las 7 y media de la mañana yo no entiendo yo que no me yo que no madrugo yo que mentira estoy aquí siempre tempranito aquí tenemos el arrocito blanco con tocino la bichuelita que no tengo la cucharita por moverla pero imagínate la pero imagínate la imagínate la mejor ese es mi asistente hoy tenemos también el arrocito con gandules como siempre esta externa en fricasé hoy lo hicimos como que distinto ok esta semana ha sido como que el festival del fricasé nosotros arrancamos el lunes con fricasé de pavo ayer hicimos fricasé de pollo y hoy fricasé de ternera raúl sufre yo sé que tú estás sufriendo tu grito los otros días para tener que se hizo el ajillo esta está tan buena como la como como la del otro día aquí tenemos también el cuajito hervido el man poste adicto este man poste adicto es el más caro del mundo porque no está apoyo y acuérdense que el pollo está por las nubes saca a bailar ahí se cayó como un poquito aquí tenemos una caderita en salsa agridulce aquí tenemos nuestro modelo estamos de lo que se hizo unas trenzas que están espectaculares yo no sé pero valentín te ha tenido un vacilón te tenía un vacilón ayer que yo yo si ella me permite yo pongo los stories las fotos de blanquita y la suma lo que me permite ahora no 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 estas caderas son en salsa agridulce ok acuérdense que tenemos que hacerle competencia también a los chinos para que la gente también venga para acá aquí vuelvo otra vez mi modelo saca a bailar que espectáculo aquí como dice el gran cheo design de chase top dice cheo de la misma parada dice cheo pero es la misma cosa tenemos aquí la bolsilla sin sangre que los otros días vino un enólogo de españa y la probó y quedó fascinado él dice que él él come bolsilla a todos los días a todos toda hora del día pero que nunca lo había probado sin sangre y quedó pero de verdad estupefacto un espectáculo me preguntó cómo lo hacíamos nosotros más o menos le dimos la idea pero tampoco tú sabes no le vimos el truco el truco tenemos también aquí las longanizas de pollo la morcilla que el chuli que envicia la yuca que está espectacular de ser con las aceituras de carlito el personaje secundario mira cómo viene por ahí saca la bailar compasión de gavilanes imagínate imagínate como esta pasión de gavilanes que ayer me pidió el día libre estamos pelucón de perro tú lo has visto cuando los perros van al patio y hacen sus necesidades en el patio y yo hablando de eso dios mío que le sale como que pelito después de los días así que así de así de peluta ya mi verdad mañana vamos mañana mañana después a las 4 sácala a bailar así que espérenlo allí aquí tenemos los pimientos morrones los amarillos de delia ahorita me estaban preguntando que de dónde yo salgo esos amarillos que se ven tan perfectos eso tiene que ser pero una cosa espectacular saquetilla tenemos también por aquí la batata los pasteles de blanquita tenemos por aquí también los guineos de purgencio la malanga y el llame ustedes saben lo difícil que es cultivar la malanga y recogerla para sacar la malanga está pero pero espectacularmente brutal o sea hay que tener mucho cuidado estaban hablando de eso no el que me suple a la loña me y eso que él también tiene finca que brega con con apio y que con el apio de uno tiene que ser más cuidadoso todavía que para sacar un apio tienes que usar como que limpiarlo alrededor y eso para que el apio salga como tiene que salir aquí tenemos a mes y cubo aquella se esconde en la nevera y aquí está con el cubo por cubo de promoción a la gente de define guine como dicen por ahí debe bien que esté bien que te debe de quedar así todo el día no será no sería mala idea así que despide te lo dejamos y quedan postre y era llena 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 se vendió el de mango se vendió el de chocolate quedan dos pedazos de mango así que vengan el que hay uno que se llevó ya como cuatro verdad así que si nos está viendo arranca para que te lleven los dos que quedan que más quedas en un bizcocho de fresas con chocolate no son fresas con chocolate las rueditas de manzana con caramelo de manzana con caramelo brownies de caramelo y nueces brownies de caramelo y huevo y nueces pan de guineo y ahí estamos mucho café cerveza artesanal es de aquí como el coqui así que te esperamos ahí